Esto voy a ganar. Dale, bótralo, bótralo. Yo quería mostrarle esto. Hace zoom, hacele zoom, Nachi. No, porque se va de foco, si saco. No, pero a la pantalla, que te vean igual no importa. No, pero se va. Se va a hacer un poquito de zoom. Bueno, pero que se vean algunos, no importa. Bueno, esto. No importa, mejor que se vea tipo así camuflado. Nada, que tan vestido hasta el cual. ¿Vos decís que no? Igual me encanta. Pancho, ¿vos sabés cuándo salimos nosotros? Claro, los chicos fueron a Got Talent. Juli, bueno, voy a mostrarse la foto. Juli, Nacho y Marcos. Una vez. Y bueno, dicen que el pecho que va a ser. Bueno, va a ser una sorpresa. Bueno, va a ser una sorpresa. Mírenlo todos los días. Mejor, sorpresita. Bueno, fueron un día, Panchis. Mírenlo todos los días. Va a estar bueno, va a estar bueno. Una sorpresita. ¿Querés que tire mi as...